Mi nuevo nombre adquiere la viruela del mono. La Organización Mundial de la Salud la denomina ahora M-POX, en todos los idiomas. El organismo recordó que cuando empezó el brote de la enfermedad en mayo del 2022 se observaron declaraciones racistas y estigmatizantes, lo que hizo que algunos países y también personas pidieran un cambio de nombre. Este año se ha notificado por la enfermedad 81.000 casos y 51 muertes en 110 países.